¡Súbale! ¡Súbale! Discúlpame, tú no tienes la culpa en este lío La culpa ha sido mía y lo admito Que tú no eras buena, ya me lo habían dicho Discúlpame, acabo de romper una promesa Juré nunca querer más de la cuenta Y volví a fallar, tú no eras sincera Me lo advirtieron que tú no me valorabas Soy un idiota, siempre me engañan No aprendido en el amor, siempre me engañan Siempre me rompen el alma Cuando entrego el corazón No aprendido, aún sigo siendo el mismo Que se entrega y te ama A pesar de su dolor Siempre encuentro a la persona equivocada Estoy salado Siempre me engañan Me lo advirtieron que tú no me enamoraste Que tú no me valorabas Soy un idiota, siempre me engañan No aprendido en el amor, siempre me engañan Siempre me rompen el alma cuando entrego el corazón No aprendido, aún sigo siendo el mismo Que se entrega y te ama Que se entrega y te ama A pesar de su dolor Siempre encuentro a la persona equivocada Estoy salado Siempre me engañan Gracias Gracias Gracias.